Vamos, vamos, venga. Va a ser, os digo lo que va a ser esto, una guerra en feudal de... Está interesante pero me da pena porque si fuese, si me dijesen no, esto va a ser ranked. Si me dijesen, esto va a ser ranked, esto va a ser las ranked del futuro. Pues me lo prepararía bien. Vale, antes perdí, vamos a poner las apuestas. Al principio sí, al principio en plan ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? En inglés empieza, la verdad es que el tema del balanceo van a tener que trabajar en ello. Ya me ha pillado el tío. Sí, los eruditos. ¿Me ha regalado las ovejas o qué? Es que no tiene sentido hacer la cúpula de la fe con Deli. No tiene sentido hacer la cúpula de la fe con Deli con todos los eruditos con los que empiezas. Es en plan abuso. No, solo empiezan con ocho granjas ingleses, que yo sepa. Ah, vale. ¿Te vas a dormir? ¿Cómo? ¿Pero si acabas de desayunar? ¿Cómo? Me estás confundiendo. En cualquier caso, que descanse. No, esto es un error. Entonces, que aproveche, que descanse. Venga. ¿Tiene usted? No le hace falta, pero tiene toda mi bendición. Que descansar es importante. Que si no, se duerme uno en los directos. Tío, teniente. Tío, no, no, no. No tengo nombre. No tengo nombre. No tengo nombre. No tiene nombre. La estatua... Cada vez va a ser más grande la estatua, macho. No, tío, es que no se puede ser tan grande, tío. No se puede ser tan grande. Cada uno invita al otro. No, 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 no ¡Suscríbete! Estará difícil esto, vamos a ver. ¿Cuántos de ADN nos empezamos? ¿Con 40? ¡No! ¡No! ¡Aleluya! Por fin tengo el oro que quería. ¿Dónde estás? ¡Vale! Voy a meterle una flecha de velocidad. ¡Vale! 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 dios porque se quedan inactivos este tío creo que me ha llorado, no he jugado nunca este modo, me acaba de romper el culeto bueno, ha hecho GG, this is GG está gracioso y si convirtiéramos este en el modo principal del juego tío os dejo el debato no sé, yo lo veo gracioso, que pensáis tío me ha gustado, me ha gustado mucho me ha gustado mucho la verdad que se vuelve más intenso pero me ha gustado no sé, no sé, no sé, no sé